Música Cuando en las noches la lluvia No la esperamos a nieve Cuando en las noches la esperamos Sufres, sufres Cuando en las noches la triste Llama a la tarde fría Que en tu noche tibia Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas hoy te vi Tú nunca dices que en ti Y hoy te vi Cuando caminas lento En toda la vida Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisan Cristo azules, te mueres Cuando se acaba el sueño Que te obedece el día Cuando tu cuarto miras Sufres, sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Voi